Ban Ki-moon acusa a Bashar al-Assad de no respetar el alto el fuego en Siria y pide más observadores. El secretario general de la ONU se ha dirigido a su propia organización para explicar que el presidente sirio no ha respetado la retirada pactada de tropas y armas pesadas de las ciudades rebeldes. Además, ha solicitado que se apruebe una misión de 300 observadores que sustituya la actual de 10, que además no tiene libertad de movimientos. La misión podría ser aprobada la próxima semana, mientras la oposición sigue pidiendo ayuda internacional. Creo que debemos centrarnos en la idea de proteger a los civiles, como ya se hizo en Kósovo y en otras partes, decía el líder del Consejo Nacional Sirio. No hay razón para que después de 14 meses de matanzas organizadas, colectivas y sistemáticas, la comunidad internacional no contemple la posibilidad de elaborar un plan para ayudar a la gente a protegerse. La llamada se ha hecho desde París, donde hoy se reúne de nuevo el grupo de amigos del pueblo sirio, que incluye a Estados Unidos y Alemania, para tratar la situación y mantener la presión diplomática sobre Bashar al-Assad.